Amigos, anemos a buscar un consejo rápido e importante y tornemos rápidamente. Una vez más, los hermanos Macías nos sorprenden con su constante apuesta por Valencia. Grupo ADOC cuenta desde el día 1 de diciembre con la que quizás sea la mejor oferta de espacios para eventos en el casco antiguo de Valencia, en la Plaza de la Reina. Reina Claudia, un edificio singular con cinco plantas destinadas a dar a Valencia algo más. Las mejores agencias de eventos y catering a partir de ahora podrán ofrecer a sus clientes algo especial y diferente en una de las plazas más bonitas y emblemáticas de la ciudad. Vistas espectaculares y unos servicios integrales para eventos privados de alto nivel. Balcones y miradores únicos, reuniones profesionales, suites espectaculares, celebraciones multitudinarias y un ático con vista 360 grados a gran parte de nuestra ciudad. En definitiva, un espacio para sentir en el corazón de la ciudad y otro gran éxito de los hermanos Macías. Grupo ADOC como siempre, eventos de altura. Grupo ADOC. Grupo ADOC. Grupo ADOC. Grupo ADOC. Gracias por ver el video.